La Alcaldía de Tunja, a través de la Secretaría de Educación Municipal, desarrolló búsqueda activa de estudiantes que no están escolarizados en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. En esta oportunidad, lo hizo en compañía del director de primera infancia, Jaime Vizcán. En todo el país, el Ministerio de Educación está acompañando a las entidades territoriales en los procesos de búsqueda activa de niños y niñas que están por fuera de las instituciones educativas. El propósito es que ninguno se quede por fuera y que se le garantice el derecho a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Aquí en la ciudad de Tunja estamos acompañando a la Secretaría de Educación por ser una de las entidades que menores niveles de deserción tiene y mayor aumento en términos de cobertura. Queremos aprender de la Secretaría, las estrategias locales, la articulación que se ha logrado con el ICBF y Prosperidad Social para encontrar a las familias que aún no han podido matricular a sus niños y niñas en las instituciones educativas oficiales. Esto para mí es excelente, muy lindo, para qué. Muchísimas gracias a todos ustedes y Dios los bendiga. Gracias. Me parece muy bien lo que están haciendo ya que todos los niños tienen el derecho de la educación, no se les debe negar el derecho en ningún lugar y menos por la situación que nosotros estamos pasando ya que yo pensé que ya mis hijas iban a perder el año y pues me alegra mucho eso.